A generación suya y a todas las generaciones que en ese momento no tuvieron la oportunidad de disfrutar, hay que decir que se paralizó el país, que era una cuestión de honor, que era la primera vez que teníamos una Copa Libertadores, Argentina, Brasil, Uruguay, la tenían Paraguay, nosotros no, de manera pues que ese es el ícono que hay para recordar. 31 de mayo, 1989, ¿quiénes fueron las estrellas de la época? Un equipo recordado por muchos, además porque fue la base de la Selección Colombia de cara al Mundial de 1990. Y totalmente exuello. José René Higuita, en el arco, lateral derecho, el Chonto era el titular, sin embargo sufrió una lesión, no pudo estar en esa final, lo disputó JJ Carmona. Se nos adelantó en el camino Andrés Escobar. Lastimosamente, Coro Coro Perea y Gildardo Gómez como lateral izquierdo. Hacía una línea de volantes Álvarez y Arango inicialmente. Sí, como una especie de contención y más adelantados en la creación García y por supuesto el bendito Fajardo. Y arriba, un rapidísimo. Palo Bonsuriaga y JJ Trelles, un equipazo. Un saludo para Trelles que está justamente en la sintonía. Bueno, ¿y quién es el arquitecto de la historia? Sin dudas, alguien que le cambió la mentalidad al futbolista nacional y también con un estilo muy particular de juego. Hablamos de Francisco Maturana. Recuerdos en el banquillo, muchos, pero ninguno, como el de aquel 31 de mayo de 1989. En el campín, una nómina de puros criollos puso a soñar a un país con ser el rey del continente. Daba día cívico cuando Nacional jugaba y era toda la ciudad despierta. Esta ciudad se trasladó toda a Bogotá a una final. Cuando venías del aeropuerto, vos encontrabas las calles así, gente como uno, arrodilladas. Un sueño que se cristalizaría con algo más que el deseo de ganar. A muchos de nosotros nos reconocen por la forma como ganamos. Es que no es ganar, es la forma como se gana. Y ese equipo le encantó a mucha gente. Y tras conseguirlo, marcó un antes y un después en el balompié colombiano. Hizo que nosotros tuviéramos la fortaleza de una eliminatoria. Y esa copa es el origen de una clasificación mundial después de 28 años. Francisco Maturana, arquitecto del primer título de la Copa Libertadores para el país. Siempre serán inolvidables todos y cada uno de los que hicieron parte de esa historia. César Álvarez nos trae el recuerdo. Él es Andrés Escobar. Lamentablemente hoy no está entre nosotros. Pero para él, para toda su familia, un reconocimiento porque también hizo parte de esa historia importante de Atlético Nacional y su primera Copa Libertadores. Como también lo hicieron René Higuita y el Chontico Herrera. Con la celebración de las tres décadas regresó la nostalgia. ¡Colombia, campeón de América! ¡Colombia, campeón de América! Nacional en esa época jugaba muy bien, tanto de local como de visitante. Y también un reclamo. Eso a uno le da como berraquera cuando empiezan a decir que ese partido se compró. Como el árbitro fue el que tapó los penaltis, como fue el que tuvo que correr los 90 minutos, como fue el que tuvo que ir a patear. O hizo los goles. O hizo los goles. Cada uno de los jugadores que hicieron parte de la hazaña inmortalizó su nombre, convirtiéndose así en referentes del club verdolaga. Lo que más recuerdo, lo que va quedando, lo que quedan, los amigos en el fútbol y la gratitud de la gente. En la unidad deportiva de Belén, al lado del gran Andrés Escobar. César Álvarez, para Ateliante, aquí en Noticias. Y es que detrás de un gran equipo hay un gran personal humano que sufrió y contribuyó al éxito. La fuerza callada de Atlético Nacional nos la trae Yamito. Detrás del sueño continental hubo otro equipo con una labor invisible, pero valiosa. Hablamos del kinesiólogo John Jairo Restrepo y el utilero Francisco Jaramillo. Ellos también vibraron con aquel título del 31 de mayo de 1989. Más que un equipo, es una familia. Ay, María de Atara, también hay cosas sin pelo. Esto es muy duro. Un título que trae las mejores anécdotas. Lo que yo más recuerdo es que quedamos campeones y todos se fueron. Y me tocó irme a mí en una tanqueta, porque no había transporte para mí. Todo el mundo salió a celebrar y yo no podía celebrar, porque yo estaba al tanto de todo. Me tocó irme solo para el hotel. Casi no entro al hotel. De la algarabía que había tan berraca. Una fecha para conocer de cerca la intimidad del equipo. Generalmente hay jugadores que como Cábala acostumbran, por ejemplo, unos interiores de X o Y color. Digamos, caso también de preparadores físicos o asistentes que usan una camiseta. La costumbre de tenerla siempre o en un entreno. No lavarla, seguir con ella, inclusive, pues, por ejemplo, sudada. Una victoria que selló un estilo y transformó el fútbol colombiano con el aporte intenso y silencioso de estos dos hombres que hacen parte de la historia de Atlético Nacional. Informo para Teleantioquia Noticias, Yami Ictobón. Un abrazo para Leonel. ¡Gracias! ¡Gracias!